Corre hoy, ve y corre con tu alma más allá Alcanza tus metas, apunta al cielo y brilla como el sol Corre hoy, ve y corre con tu alma más allá Vence todos tus miedos, crea un camino Puedes empezar a viajar por él Puede haber problemas, que el camino sea duro Puede que no sea fácil, que veas todo difícil Estamos para apoyarnos, sigue adelante Corre hoy, ve y corre con tu alma más allá Del sueño que recuerdas, cumple tus sueños Usa tu fuerza interior Corre hoy, ve y corre con tu alma más allá Del futuro que miras, un paso adelante El cual está esperando a que lo veas Corre hoy, ve y corre Gracias por ver el video